Polideportivo en un minuto y volei, automovilismo y básquet, la hora de la verdad. Argentina debuta hoy en el grupo H a las 14.40 ante Polonia, el último campeón del mundo. Mañana enfrenta a las 11 de la mañana Serbia y el domingo al mismo horario cerra el grupo ante Francia. Los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos pasan a tercera fase. El TC Pickup sale a la pista, en el Mouras ya rugen los motores de las 10 camionetas que estarán en pista. Hoy habrá entrenamientos, mañana 10 minutos de clasificación y el domingo será la final. El comenzará a las 13.50 y durará 14 vueltas o 30 minutos. Debutan las gigantes, Argentina hará su presentación en el grupo B del Mundial de Tenerife. El sábado a las 10 de la mañana ante Turquía, el rival a vencer, ya que el domingo a las 7 de la mañana jugará ante Australia. El máximo candidato a pelear la medalla obrada a Estados Unidos y luego cierra con Nigeria. Para más información, entérate en ceresport.com.